Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un haul del Mercadona Unas compritas de la perfumería Esto de la perfumería, ¿vale? Y... y nada No son muchas cosas, pero bueno Os las quería enseñar para ya poder quitármelas de encima Porque si no, luego no me acuerdo de lo que de lo que he comprado o lo que no he comprado Y ya luego no os lo enseño nunca Así que nada, amores, vamos allá Me iba detrás de un contorno de ojos, no sabía cuál cogerme Normalmente los contornos de ojos que yo compré en Mercadona ni fu ni fa, te hidrataban un poquito la zona y tal, pero ya está, no te hacía nada más Y bueno pues estuve mirando reseñas y tal y me llamó mucho la atención este de aquí Este es el contorno de ojos y párpados Dragon's Blood Cuesta 4,50 y tengo que decir que lo que llevo utilizándolo me está gustando ¿Vale? Es en este formato es en formato PAM cosa que me parece súper, súper cómodo porque la verdad eso de meter el dedito en el tarro a mí no me hace mucha gracia me gusta mucho lo que es el formato le doy un 10 contiene 15 mililitros es un contorno que sirve tanto para el contorno como para los párpados nos pone que el color de la crema porque me di cuenta de que no era blanca digo, esto no tiene color pero no no, no te deja color en la ojera el color de la crema puede aumentar con el tiempo debido al extracto de Dragon Blood o sea que significa que con el tiempo se puede oxidar y que y que tenga más color ¿Vale? Pero bueno que esto ni pigmenta la ojera ni nada llevo utilizándolo cosa de unas 3 semanas más o menos y la verdad que me gusta mucho es una cremita que se torna como un aceitito no tiene textura aceite ¿Vale? para que me entendáis pero se torna así como muy 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 líquido muy como si fuera como si fuera un aceite ¿No? y la verdad que esto bueno deja la ojera súper hidratada a mí me está gustando muchísimo la verdad y bueno por 4.50 encuentro que está genial tanto el formato como lo que es el contorno que hidrata súper bien y bueno de momento es pronto porque son 3 3 semanas solamente pero bueno de momento lo que es el papel de hidratación pues me lo está haciendo y me está gustando se puede utilizar tanto de mañana como de noche así que nada súper bien de momento lo recomiendo me cogí también esto que lo vi allí y es de la marca Sisvela esto es un potenciador regenerador acelerador silicio orgánico y colágeno marino esto costó 5 euros o 5.50 ahora no recuerdo bien bueno viene un botecito así como de cristal de gotero ¿Vale? es totalmente transparente o sea el líquido es transparente y súper aguoso acoso perdón y bueno tú te lo aplicas ya os digo o sea mirad tú te lo aplicas es que es como agua no huele a nada y tengo que decir que este producto llevo más o menos como el contorno de ojos unas 3 semanas utilizándolo y la verdad que es que no noto nada con ello no noto nada lo que es nada pues nada no noto nada nada con este producto es pronto porque son 3 semanas solamente pero bueno aquí pone que es un potenciador regenerador acelerador escucha gente que dice que por si solo ya hidrata escucha gente que dice que bueno pues que potencia la crema que tú te pongas después yo lo utilizo después con mi crema y mis historias de momento es que no sé es como si no sé es que mirad mirad eh es como agua pero literal o sea como agua o sea cae tú te lo aplicas y seca el momento como si fuera agua no sé muy raro no sé no sé yo pensaba que sería otro rollo ¿no? esto se supone que es un serum de colágeno y tal ya os diré más adelante que me parece pero de momento poca cosa más bien nada la siguiente cosa que os enseño es esto que es una novedad es de Facial Clean el mist con agua de rosas lo estoy usando pues cada día ¿vale? eh y bueno tengo que decir que bueno para refrescar y tal a ver la bruma que tiene súper ya lo veis súper suave eh huele a rosas que da gusto pero bueno esto y el agua de avena que es creo que mucho más grande si no recuerdo mal creo que tienen 150 o 200 mililitros eh es lo mismo ¿vale? esto lo que tenéis es el olorcito este pues a rositas pero vamos un euro con 30 los 100 mililitros mmm a ver yo el agua de avena y esto me hacen lo mismo para que os hagáis una idea ¿vale? lo que pasa es que esto huele a rosita y tal que cual y bueno pero que está bien para refrescar y tal pero que como el agua de avena vamos lo siguiente que os enseño es un ambientador de esos de 90 céntimos que yo siempre compro los compro porque me encantan son baratitos y están muy bien los olores eh este es una novedad y es el sweet blossom esto huele que lo flipas nena esto esto nenas huele que lo flipas huele súper bien dulcecito aquí pone como un veis como unas flores y tal pero no sé sweet blossom sweet sí porque es dulce blossom ¿qué será? flor del cerezo alguna cosa flor del algodón no lo sé no lo sé nenas pero huele dulcecito y huele muy bien y este lo volveré a comprar porque lo tengo casi casi ya agotado si es que lo estoy utilizando un montón estoy tirando mucho de este porque me gusta mucho el olor y lo recomiendo un montón nene los recomiendo todos pero este en concreto joder huele súper bien a mí me ha gustado mucho lo siguiente que os enseño es esta pasta de dientes es la Active Carbon que también creo una novedad hace poco ha salido y bueno no la utilice todos los días porque dicen que las cosas con carbón dañan el esmalte pero bueno esto lo utilizo pues lo utilizo pero no muchas veces a la semana y de momento a ver no no noto nada sí que es verdad que cuando al principio tú la pones como es negra gris oscuro negro pues sí que es verdad que bueno pues te notas como la dentadura un poquito más blanca pero yo creo que es el efecto de verte las negros y luego cuando te enjuagas pues verte tu dentina ¿no? entonces creo que es el efecto este pero bueno yo lo estoy utilizando el precio es de 1,90 no es precisamente de las baratas y nada cuando la termine ya os diré si he notado algo sale por aquí un paquete de algodones esto no me voy a enrollar mucho porque es un el típico paquete de algodones de discos grandes 1,50 si no recuerdo mal o 1,40 y repito siempre bueno me cogí también esta mascarilla que no sé si la enseñé en el anterior vídeo pero por si acaso yo la enseño esta de 3 minutos reviva color me cogí el chocolate quería cogerme el negro y cogí el chocolate el tono chocolate pero bueno para la próxima cogeré el tono negro porque me he teñido de negro otra vez así que nada no la he probado todavía cuando la pruebe os diré si vale la pena o no este tipo de mascarillas vale el precio son 3,50 euros y nada cuando la pruebe os contaré la siguiente cosita que os enseño es esto de aquí que le tenía muchísimas ganas es de la marca anti-ox potenciador vitamina C al 20% ya llevo os voy a enseñar estas dos están terminadas estas dos están terminadas esta la tengo allí en la mesa de noche para utilizarla por las noches y me quedan estas dos bien son ampollitas que vienen bueno vienen 5 ampollitas y bueno chiquis si que es verdad que cuando te la pones pues tu notas pues como más luz como más luminosidad al momento porque porque esto es como textura un poco como aceitosa no pero bueno lo lo que llevo utilizándolas si os soy sincera lo que llevo utilizándolas tengo que terminarlo voy por la tercera si que es verdad que me da luz y tal pero tampoco es una cosa bárbara yo me esperaba algo más yo me esperaba vitamina C vitamina C me esperaba algo más yo quería comprarme primeramente soy sincera las de The Ordinary la vitamina C de The Ordinary pero las vi en el mercado y digo mira voy a empezar con estas porque es la primera vez que utilizo vitamina C voy a empezar con estas que tienen un porcentaje muchísimo más bajo donde va a parar y a ver que tal reacciona mi piel y bueno reaccionó bien ninguna no tenía ninguna ninguna rojez ni se me puso la piel ni me reaccionó mal ni nada eh bien te queda la piel pues como hidratadita pues como luminosa pero vamos al día siguiente me levanté y pensé hijo me tendría que notar yo la piel como más luminosa y más tal me la noté igual vale entonces bueno quiero determinar lo que es el blister este cuando lo termine pues ya os contaré más detenidamente voy por la tercera ya os digo yo creo que es demasiado pronto para hablar pero bueno el precio de las ampollas son de 6 euros pero vamos que cuando termine esto lo tengo clarísimo que me voy a por el The Ordinary porque es una cosmética que me gusta más me gusta más la cosmética de The Ordinary la veo más efectiva y esto cuando lo termine pues bueno ya está vale os diré que me parece si me ha ido bien o no si notaba algo o no de momento cuando me la aplico al mismo momento sí que me la veo más luminosa pero tampoco me esperaba más de esto la verdad y nada mis amores pues esto es todo este es el vídeo del haul de Mercadona y nada voy a aprovechar a grabaros unos cuantos de vídeos que tengo tengo acumulado no os podéis no os podéis ni llegar a imaginar no os podéis llegar ni a imaginar la cantidad de vídeos que tengo por grabar Dios mío la bolsa de productos terminados nenas nenes está que va a explotar que va a reventar en cualquier momento así que hoy me pongo a ello y me pongo a grabar así que me veréis con las mismas pintas unos cuantos de vídeos así que nada amores os mando un beso enorme a todos como siempre y que nos vemos en el siguiente vídeo mua